Bueno, este ensayo en particular se hizo en un lote de Washington Nubble. En general, los ensayos con este tipo de trampas se hacen enlotes relativamente grandes. Las trampas son menos eficientes y los dispositivos también cuando se usan en plantas aisladas. Entonces, hay un efecto cooperativo cuando se usan enlotes que tienen cierto tamaño. Entonces, la idea fue probar enlotes comerciales. Si bien también funcionan en plantas de traspato, lo que pasa es que el efecto no es el mismo. Bueno, en este ensayo en particular trabajamos con las trampas que yo me mostraba hace un ratito, que son las que llevan la tarjetita adentro y la cápsula de insecticida, las botellas, las trampas de cartón que vimos recién y después se contrató con un control químico que es el seotóxico y se usó un testigo sin tratar con mucha precaución. Es muy difícil trabajar con testigos sin tratar con estos insectos. Tienen que ser parcelas muy especiales y que estén a cierta distancia del resto de los lotes porque hay un efecto invasivo muy importante de la mosca y puede distorsionar los resultados y además, bueno, dejar sin controlar un lote con mosca de una fruta es peligroso. Entonces, siempre que se hace un testigo sin tratar tiene que ser en condiciones muy especiales. Tiene que haber toda una contención en forma de marco para que esos insectos no invadan otras parcelas, etc. Pero es importante hacerlo. Cuando uno puede, tiene que hacerlo. Para evaluar el ensayo se trabajó con monitoreo de población de adultos para ver si había reducción. Y también se trabajó con fruta infectada al cosecho. Que eso es en definitiva lo que me va a estar diciendo si funciona o no el ensayo. Bueno, estas son unas de las trampas que se utilizaron. Trampas secas con el atrayente en tarjeta, con las cápsulas de vapón, que es de DVP, si se decía que yo les decía. Bueno, con las botellas que tienen el atrayente disuelto de líquido. Y con los dispositivos Magnet-Bend, que estas en ese momento todavía no estaban en el país. Hicieron un ensayo que se estaba haciendo para ver si funcionaba o nada más. Bueno, acá está Ramón, el ayudante nuestro colocando las trampas en los árboles. Cada trampa viene con sus especificaciones para colocarlas, ¿no? En general es el lado soleado de la planta, una altura mínima de un metro setenta, etc. Hay que cumplir con todos esos requisitos. Y el monitoreo se hace con este tipo de trampas. También, bueno, acá en realidad es que esta foto no corresponde. El monitoreo siempre se tiene que hacer con un atrayente distinto al que uno está usando. Entonces lo que se usó es lo que está acá arriba. Esto no lo vean. Porque si no hay interferencia entre un atrayente y otro, yo estoy haciendo lío. En esos casos. Bueno, esto es una vista aérea de las parcelas. De cítricos. Vieron que el testigo es una parcela más chica y está alejado del resto. Bueno, y los resultados. MTD es mosca por trampa por día. Esto es un monitoreo de la población de adultos. Bueno, estas son las fechas del ensayo. Bueno, yo ahora voy a pasar un gráfico. Como quedan muy amontonadas las curvas de este tipo de, perdón, de estos componentes. Lo vamos a ver a otra escala como para que se pueda separar un poquito más. Bueno, y acá lo que se ve que el testigo sin tratar, que es este que está acá, se fue a las nubes en ese año en particular. Y esto tiene que ver, como estas son las curvas poblacionales correspondientes a cada uno de los tratamientos. Entonces, el sebo tóxico, que es el color violeta, se ve que es uno de los que mejor anduvo, como es de esperar. Y le siguió en efectividad el color amarillo, que es esas trampitas secas con la tarjeta que vimos recién. Y un poquito más arriba, bueno, también anduvo bien la trampa de cartón. Y un poco más arriba, las botellas, las lustras. Con respecto al daño de la fruta, ahí lo que se ve es que, si viene uno, bueno, el ojo muestra como que hay diferencias en cuanto a fruta dañada. Estadísticamente no se encontraron entre los tratamientos del primero, el segundo y el cuarto tratamiento. Lo importante es que no se diferenciaron del sebo tóxico. Pero en el caso particular de estas trampas, sí hubo una pequeña diferencia, que se empezó a notar sobre todo al final del ensayo. Bien adictivo sin tratar la cantidad de fruta dañada, ¿no? Bueno, después les hablo de las conclusiones. Estos son los costos de implementación que cuando uno lo ve, en general todos estos sistemas son un poco más caros. Cuando uno los mira por primera vez comparado con lo que es el maneto tradicional, que en este caso sería este. ¿Sí? ¿Sí? Utilizando este producto químico y considerando 8 aplicaciones en 2 meses, una aplicación semanal aproximadamente. Ese es el costo que tendría de aplicarse botox. Bueno, acá dice 6 en media son 8. Son 2 meses de aplicación. Este es el costo de colocar las trampas amarillas con el atrayente, perdón, las botellas, son estos, que tienen una duración de 4 meses. Compárenlo con el de arriba, ¿no? Porque a lo mejor esta diferencia que uno ve que es más, no es tanto, porque esto controla 4 meses en lugar de 2. Otro dato importante es que estas botellas, en este momento, se están empezando a hacer remargables. Con lo cual, el insumo que uno usa un año, no lo tiene que comprar totalmente el año próximo, sino que puede rellenar esas botellas. Con lo cual, el segundo año, este costo ya no es tan alto, es más bajo. Bueno, lo que está acá son las trampas amarillas, que también acá hay que aclarar que este costo corresponde a la primera campaña, pero para la siguiente, como quedan también los recipientes, lo que hay que comprar es el atrayente y el insecticida, con lo cual el costo se reduce a 3.500, en lugar de 6.500 por hectárea. Bueno, y las que sí son un poco más caras, en relación a las demás, sobre todo porque no se pueden reutilizar, son estas, si bien son muy efectivas también, ¿no? Pero tienen una efectividad de 4 meses. Lo que es importante es que estos dispositivos uno los puede cambiar, si tiene una variedad que madura posteriormente, la que ya cosechó, los puede cambiar de lote también. Lo que sí no van a servir de una campaña para otra, porque el atrayente ya se pierde. Entonces, bueno, algunas observaciones de los resultados, es más o menos lo que yo les decía antes, las trampas del cartón y las trampas amarillas que llevan la tarjeta con atrayentes se comportaron muy bien y no se diferenciaron del testigo químico, que es el sebo tóxico. Al mismo tiempo, el monitoreo de la población mostró valores más estables, como que controlaban de una forma más pareja durante toda la campaña. En cambio, las botellas estas, si bien también trabajaron y hubo una diferencia con el testigo sin tratar, el problema es que hacia fines de la campaña empezaron como a perder efectividad y eso lo que pensamos es que tiene que ver con la evaporación del líquido del atrayente, porque eso se va secando y a medida que se va secando, bueno, la capacidad de retener los insectos ya va cambiando mucho también. Entonces, en años que son muy cálidos, sobre todo, y si esas trampas permanecen mucho en el campo, es como que puede ser un problema hacia fines de la campaña. Con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando uno piensa en cuánto tiempo las van a tener esas trampas ubicadas ahí. Después otras observaciones y conclusiones de estos ensayos. Bueno, es que obviamente las trampas en esta zona, en las condiciones nuestras, recuerden que las poblaciones de mosca cuando uno va hacia el norte pueden ser mucho mayores. Eso explica por qué, o es la justificación de por qué estos sistemas hay que probarlos en distintas zonas agroecológicas. O sea, los resultados nuestros son extrapolables hasta cierto punto a otros lugares. O sea, hay conclusiones que van a ser válidas que otras que no. Otro tema importante es que incluso dentro de una misma zona hay lotes que tienen distintas características. Porque tienen un lote vecino abandonado, o porque la población histórica de mosca siempre fue más alta, o porque las variedades que tienen están con maturación escalonada. O sea, son todos datos que hay que tenerlos en cuenta. Porque eso también me va a determinar qué tipo de trampas voy a usar y cómo las voy a colocar. Porque a lo mejor no me conviene colocarlas homogéneamente, sino colocarlas como una barrera en algunos casos, separando un lote más complicado del lote que me está interesando proteger. O colocarlas en forma de marco muchas veces. Eso puede reducir costos también. Bueno, esto es más o menos lo que yo les comentaba recién. Bueno, después otra cosa que se ve con respecto a la mosca es que cuando los lotes tienen una superficie, en el caso nuestro lo que vimos, mayor a 12 hectáreas, observa como que hay un gradiente en cuanto a, que se llama efecto borde, en cuanto al ataque de mosca, en general es mayor en los bordes e inferior en el centro, con lo cual muy posiblemente se puedan utilizar un, se puedan colocar los dispositivos en forma perimetral en esos casos, para reducir costos también y evitar que las moscas vayan entrando hacia el interior del monte. Bueno, y después algunos datos que todavía, o algunos trabajos que todavía falta realizar, es probar el otro cultivo, porque esto no es lo mismo, si yo no puedo agarrar y pasar tranquilamente de naranja, por ejemplo a higuera, a aníspero o a otros cultivos, siempre hay que hacer algún tipo de ensayo, aunque sea algo preliminar, para ver si me está funcionando en otros cultivos. Bueno, y también está el tema de ver la compatibilidad con otras herramientas, sobre todo hay que tener en cuenta con estos sistemas que controlan mosca, pero no otro tipo de insectos, o sea, yo puedo colocar esto, y puedo llegar a controlar la población de mosca, pero si tengo ataque de minador, ataque de ácaro, o ataque de otra plaga, tengo que salir a curarla. Esa también a veces es una desventaja de los sistemas que son un poco más especializados en un determinado tipo de plaga. Cuando uno usa un insecticida de amplio espectro, a cortos casos se queda contento, por lo menos porque mata todo. Entonces, con estos sistemas que son un poquito más específicos, en general tiene que estar atento a otro tipo de plaga, porque esto no va a controlar otros insectos, va a controlar la mosca, nada más. Eso va a pasar también.